Yo ayer ya ni siquiera me despedí de ustedes chicos, no, o sea llegó Peter, no le hice comida ni nada por el estilo Usted compró algo porque no me sentía bien, literal no me sentía bien Y me preguntarán ustedes qué me pasó, me pasó de que comí demasiado, demasiado picante de la tailandesa Y el picante tailandés es fuego, o sea pica demasiado, pero qué pasa, a mí no me estaba picando No me picó en mi boca, yo no sentí el picor para nada, pero mi estómago pues lo sintió Y todavía hoy tengo como esa molestia, llegué a casa, tomé una razón, no me ayudó, me tomé un vaso de leche Sentí que me ayudó un poquito y hoy pues amanecí nuevamente con esa molestia Pero lo que voy a hacer es que me voy a tomar la medicina esta que es la única, única, única que me sirve Ahorita la voy a buscar y se la voy a mostrar Porque la que tiene Peter que me tomé ayer no me sirvió para nada, para nada, para nada Entonces ahorita se va a buscar y se la voy a mostrar cuál es Y es cómico porque a mi amiga le pasó algo así, como que algo le cayó mal en el estómago Pero no de que te duele el estómago, es como que te arde, eso es, que te arde Como la boca del estómago te arde Entonces ella me contó y me dijo que se tomó un homeprazol, que esto y con lo otro Pero que todavía le dolía y literalmente le dije tómate este y vas a ver que se te pasa Vas a ver que te vas a sentir mucho mejor Ella fue y lo compró, dicho y hecho se lo tomó y se sintió de una vez muy muy bien Y es como les digo, el único que me sirve Ese me dijo mi mamá ya hace tiempo porque a ella le pasó algo así Nuevamente puse prueba lo del café que les dije Lo tomé y no, o sea, no me deja dormir Me lo tomé según yo ayer Porque según para la energía, para la finca, que si vamos a trabajar, que si vamos a hacer esto Y no pude dormir bien, y es como que, es como que sientes que duermes pero no duermes Y me lo tomé ayer de me y también me pasó lo mismo Entonces definitivamente no me deja dormir Pero este, porque cuando yo tomaba el frío, o cuando yo tomo el frío siento que no me pasa Ahorita me lo estoy tomando caliente con half and half y pues sí me pasa Pero sí, voy a ver que voy a desayunar porque es que ni siquiera tengo plátano, no tengo syrup Ya ni tengo pan para comérmelo con como un toast Ah no, sí tengo pan, me voy a comer un peanut butter, un joddy cone, un huevito Eso es lo que voy a hacer y me voy a hacer un chocolate caliente Y me voy a hacer como un chocolate para ver si la leche me ayuda también un poquito Con ese ardor Y sí, eso puede desayunar y pues nada, me voy a poner a editar porque ayer no le subí video Ya que me fui por ahí con Yami Ya pasó un mes, tengo la cita nuevamente para lo de mi queloide Que sí, esta vez sí se me ha bajado Sí se me ha bajado Pero yo no sé por qué este chiquito, que es tan chiquito, no se me ha bajado, es bien raro Pero sí, hoy tengo la cita, hoy como me amaneció el ojo Ya no me duele el ojo, ya no tengo nada en el ojo Porque yo dije, si no aprovecho y pregunto a ver qué me dicen Pero no, era como un acné Ni siquiera era un orzuelo ni nada por el estilo No, era un acné porque yo sí decía, o sea, yo me tocaba aquí y no me dolía Me tocaba aquí y no me dolía Me tocaba aquí y me dolía, me tocaba acá y no me dolía Entonces era como que estaba concentrada en un solo lugar Amanecí bien el día de hoy Y hoy también me toca buscar mis otros pantalones Mis otros pantalones Voy a combinar quedarme con la señora Porque no vaya a ser que esté tan ocupada o se le olvide O yo no sé Porque siempre está muy ocupada, yo no sé Como que está muy, no sé, como que no se concentra Eso es lo único que a mí me daría miedo en mi vestido Que ella no se enfoque, me entiendes Que tenga muchas cosas que seguir, no se enfoque como en mi vestido Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Bueno, voy súper tarde chicos, pero este es mi fit del día de hoy Vomitan todos los muñequitos Me voy a poner las zapatillas porque ya me llegó Pero luego les cuento porque ya voy tardísimo Pero sí, este es mi fit del día de hoy Esto planchadito, lo planché y ya miren Fui al baño y ya pues se arrugó Pero bueno, vámonos Como pueden ver cargo maquillaje Me estoy echando el BB Cream que estuve comprando Y a ponerlo a prueba porque pues no lo hemos probado No lo hemos puesto a prueba A ver pues cómo nos va durante el día También usé el ácido hialurónico Y me siento bien No me siento tan, tan, tan grasosa para nada Está bastante, bastante bien, honestamente Y me coloqué también el corrector El corrector de It Cosmetics Y nada, pues me maquillé rapidito Pero sí, vamos para allá Y puede llegar tres minuticos tarde Se me hizo tarde porque me puse a editar No he terminado pero ya casi Y en ese vlog justamente chicos Estaba utilizando el Vest este Pero en beige Porque ya ven que yo lo estuve comprando en beige En negro y este que es blanco en Shein Honestamente no es tan mal para nada Obviamente me hubiese gustado poder haberlo encontrado No sé, en H&M, en Forever 21 Que la calidad es un poquito mejor O como les digo, no es que es la calidad Es como lo cosen Que no se ve muy bien Pero editando me di cuenta Que cuando les muestro en espejo Igual que ahorita que les mostré en el espejo Que como que se ven más las imperfecciones Como que se ve más como feo Pero yo viéndomelo aquí así No sé si alguien cuando me lo ve Lo note o no Pero no se ve para nada mal la costura No se ve nada mal No sé por qué en el espejo Como que se nota más Bueno ya estoy acá esperando A que pues me atiendan Llegué a tiempo Porque tuve que esperar como unos 15 minuticos Menos mal Porque yo dije Voy a llegar tarde Pero no, vinimos a tiempo Salimos de acá Pueden ver que me pusieron la curita Uy, espero que esta vez me lo baje más Pero yo sé que voy a tener que venir más tiempo Porque lo veo lento el proceso Y sí se me ha bajado Pero todavía lo tengo un poquito grande Entonces yo siento que se me va a bajar otro poquito Pero sin embargo me va a tocar venir nuevamente A inyectármelo más Lo único es que me parece raro Porque normalmente cuando ellos te lo inyectan Ellos deberían como masajeártelo Como para que el producto se mueva y así Entonces eso es lo que yo pues me estoy haciendo ahorita Pero sí, incluso el chiquitico este Yo no sé Es tan chiquito Y es tan raro que no se me haya bajado Es súper raro, de verdad Lo estoy masajeando Bueno, voy a ver el Sephora este Para buscar la orden Como les digo Y paso de una vez a comprar birrias Para hacernos unos taquitos de birria Déjenme ver que tan lejos está este Este Sephora Que queda en Winter Park Lo bueno es que puedo hacer el ¿Cómo se llama? 30 minutos Uy, uy, uy 30 minutos y con Tolls Imagínense Pero déjenme ver ¿Cuál es este? Ah, ya sé dónde está este Sí, sí, sí Ahí mismo está Chorelloso Bueno, vamos por allá Pero estoy pensando Si Algo de comer Porque tengo como Ambarita Ya Entonces no sé Si veo algo Agarrar algo Para tener algo en la panza No sé Vamos a ver Lo que pasa a veces Uno como que Se concentra como en hacer sus cosas Cuando tienes hambre ¿Sabes? O por lo menos a mí Eso es lo que me pasa Pero bueno Vamos para allá Voy a hacer curbside Y así no me tengo que bajar Y solamente me bajó En Trader Joe's Por cierto chicos El rímel que cargo El día de hoy Es el mismo De Essence Lo único que les digo Dice que da volumen Pero no Como Que no te lo alarga Eso es lo único Yo siento que no mancha Pero ahorita viéndomelo Si lo tengo un poquito manchado Especialmente porque Obviamente Si no me sello El corrector Y así Pero lo tengo un poquito manchado Pero no es el Essence Que estuve comprando ayer Bueno Ni siquiera lo compré Mejor de hecho No lo compré Porque dije Sabes que mejor Veo primero videos Reseñas Y así A ver si sirve Si no sirve Porque si no Para qué lo voy a Pues estar comprando Voy a No me he metido Honestamente A ver Pero les quería comentar Que no cargo el rímel Ese Y honestamente Me gusta más El de El de Benefit Porque si siento que Me pone las pestañas Más largas Creo que ustedes Bueno No sé si lo pueden notar Pero cuando me lo coloco Se me ven las pestañas Más Sí Más larguitas Se me ven las pestañas Yo creo que con este Con este no tanto Y ahí pueden ver Que sí Definitivamente Tengo los ojos Manchados Miren Lo que me voy a Almorzar Este es el pan Balmy Viendamita Me encanta Mi favorito Y también miren Lo que estuve comprando Longan Así que Se están comiendo Muy buen provecho Me voy a poner A terminar de editar Para poder publicarles El video Al final chicos No fui para Sephora Mi mamá me dijo Que yo no necesitaba Utilizar un retinol Porque no sé si les dije Para qué iba Yo había perdido Un retinol De un poco más fuerte De 2% De la marca The Ordinary Del mismo que compré Pues yo ayer Y mi mamá me estaba diciendo Que yo no tengo Nada en la piel Eso dice ella Que es más para las personas Que por lo menos Si sufren mucho De acné Que se les quedan Las marcas Que tienen arrugas Que tienen arrugas Así bien Bien Deep Bien fuerte Bien marcadas Manchas Y así Y ella me dice Que yo no tengo nada Que honestamente Es verdad No tengo nada Pero yo quería Utilizarlo Porque eso ayuda bastante ¿Saben? Y como me ha ido Tan tan bien Y me encanta Cómo se ve la piel Utilizándolo Así que por eso Al final no fui Y cancelé la orden Tampoco pasé A Trader Joe's Porque pues ya no fui A esa zona Quería comentar Que al final pues no fui Y ya cancelé la orden Pero bueno Me voy a poner A terminar de editar El blog Para poder mostrarles Lo de Temu Y también me llegó Algo de otra compañía Pero eso se lo voy a mostrar Ya mañana Bueno Se logró Terminé de editar Mis chicos Así que ahora sí Vamos a mostrarles Lo que pedí De Temu Que me llevo Que ya me llegó Hace varios días El sábado Creo que me llegó ya Sí, sábado Domingo Lunes Han pasado tres días Y no lo he abierto Ya tenía pues Las ganas De obviamente Abrirlo Ver las cosas Y así Porque ya Yo sé que pedí cosas Pero ahora no me acuerdo Como tal Que tanto pedí Pero todo lo que Estuve ordenando Es para la boda Literal Ok Vamos a ver Ordené Miren Esta cestica Que son para Flower Girls Las niñas que llevan Las florecitas Está lindo Es súper chiquitico Por cierto Pero me encantó Está bien Bien lindo Que sea así de chiquito Porque milagro tenía Pero el de ella Era como Creo que más bultoso Un poquito más grande Y el color No era el color Que yo quería Ella me dijo Bueno Si tú quieres Tú puedes trabajar en él Forrarlo Que sé yo O como tú quieras Pero obviamente Allá va Pero me metí a ver Y obviamente Es como más trabajo Estar tratando De arreglarlo Y así Así que Lo estoy pidiendo acá Y déjenme decirles Que me encantó Y estaba súper económico Aquí Lo que pasa es que Ahora tengo que moverlo Porque creo que El palito este Se fue muy para allá Entonces esto Se pone así Luego lo voy a arreglar A ver Cómo se lo arreglo Para que No se vea eso feo Ahí Bueno ahora se lo arreglo Pero estoy pidiendo dos Porque vamos a tener Dos flower girls Que va a ser Liana Que es la hija De la prima Peter Amanda Y por supuesto Molly Van a ser las flower girls Ya ella tiene el vestido Por lo menos Ya a mí ya le compré El vestido a Molly Que por cierto Le tengo que avisar Le tengo que decir Le tengo que ver Porque tengo que buscar Como un Como un que Como un Quiero tratar de arreglar esto Ojalá él lo pueda arreglar esto Esto como que lo hicieron No muy bien Si no lo que voy a hacer Es que le voy a poner Como Ah ya entendí Es que Ah no Si Yo estaba pensado Si no le pongo como Silicón Pero ya lo arreglé Ya lo arreglé Pero bueno Ahí está La cestica Me encantó Porque es chiquitica No es así exagerado Y pues es blanco Agarré dos Esmero ¿Dónde está el otro? Miren aquí está el otro Ven Este sí está bien Es que este sí Le pegaron el El ¿Cómo se llama? Se lo pegaron Este no se lo pegaron Y queda flojo Y se mueve O por lo menos De un lado No se lo pegaron No le pusieron silicón Por cierto Si usted se llega a preguntar ¿Qué voy a hacer yo Con todas estas decoraciones? Hay personas que Venden Yo lo que voy a hacer Es que Obviamente agradecimiento Ya que Milagro Me va a ayudar a decorar Y todo eso Obviamente se lo voy a estar dando A ella Y obviamente El día que lo necesite Le puedo escribir Le puedo decir Mira pues Necesito esto 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 Y ya Entonces Esa es la idea De lo que voy a hacer Con todas estas decoraciones Que ustedes están viendo Acá tenemos Me da un poquito Cortar con la tijera No vaya a ser Que corte El lugar equivocado Y dañe algo Estoy pidiendo Muchos greeneries Que me hacen falta Este es El mismo Que Yo ya les mostré Lo que pasa el otro Yo lo pedí en Amazon Y bueno De precio Honestamente El precio Me parece que está Casi que igual De cualquier lado Allá va Casi que igual De cualquier lado Ah no Yo creo que este Tiene esto más largo No sé Pero bueno Agarré este otro También Porque mi idea es Poner uno en el aviso De Wacom Que vamos a estar haciendo Ya que tengo esto De Temu Entonces nos vamos a poner A hacer el 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 Wacom sign El menú Que estoy pensando ahorita Cómo es que quiero ponerlo Bueno Vamos a tener el menú Y las bebidas No es que vaya a ver La gran cosa de bebida Pero el menú La bebida Es como para que se vea bonito Y también pues Obviamente a cada comida En la parte de abajo Obviamente le quiero poner El El nombre Saben De lo que es Pero Tengo pensado utilizar este Para el Wacom sign Para nuestra mesa Y Creo que pedí otro No me acuerdo Y creo que pedí otro Ah sí Pedí otro para el cake Entonces ahí está Este Ah no Este no es Bueno Ahorita vamos a ver Estos son más De Los centromesas Que vamos a estar utilizando Que estuve pidiendo Yo cuando trabajé con ellos Solamente Pedí seis Calculando las mesas Que tenía Milagro Pero obviamente Vamos a necesitar más de eso Porque Milagro no tiene seis mesas Ya tiene siete Para cuarenta y dos personas Ya llevamos sesenta personas Que obviamente Van a ir a la boda Entonces Y ahí siento Y algo Hay muchas personas Que tampoco van a ir Por lo menos El papá de mi prima Que no va a ir O sea Mi tío no va a ir Que como les digo Mi prima también Nos casamos muy pegados Obviamente Ni es culpa de ella Ni es culpa mía Tampoco Es como se dio las cosas Es como es Entonces obviamente Mi tío no va a poder venir Y no sé Una prima ahí Con su esposo Y mi tía Ah no Esa tía también me dijo Que no iba a poder venir Probablemente su hija Y su esposo Y eso tampoco van a poder venir Pero de todos modos Vamos a tener Yo calculo Más o menos Como unas setenta y Setenta y cinco Ochenta De esos cien Ciento algo Que tenemos Yo creo Si algo así Pero bueno Es lo mismo Es el garland Que va Que va a ir En el centro mesa Yo honestamente Lo veía tan fake Pero yo Confío Con los ojos cerrados En milagro Y ella lo va a hacer Súper lindo Y mi idea es poner esto A lo largo Porque Es que yo no les he comentado Así Mis mesas no van a ser redondas Ni cuadradas Mis mesas van a ser Como un tipo Una U Así Se van a pegar 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 Después se pegan Aquí, aquí, aquí Pegar aquí, aquí, aquí Y va a ser como Un cuadrado Sí, como un cuadrado Una U Obviamente aquí Peter y yo Entonces DJ Todavía estoy pensando De lo de la comida Bebidas y eso ¿Cómo lo vamos a hacer? O a lo mejor Peter y yo En una esquinita Que es lo que tengo pensado En una esquinita En vez de estar en el medio Medio, medio Como tal Bueno, no sé Esa es mi idea Esquinita Honestamente no sé Y a veces también puede ser Un poquito difícil Si todavía no estamos en casa Si nosotros estuviésemos viviendo Ya, ya Yo puedo visualizarme Pensar todo mejor Pero la idea es que Yo quiero poner el garland Y ya tengo Para poner las velas Lo estuve comprando En la tienda El dólar Me llegó la caja Cuando fue En estos días Me llegó Pero yo no estaba grabando Ya se las voy a mostrar Ahorita se las voy a mostrar Pedí 40 y algo Pero tampoco es que Vamos a poner muchas velas Como que Unas cuantas nada más Como para que se vea lindo Pero sí Entonces mi idea Es poner el garland Velas Unas cuantas acá Unas cuantas acá Como intercaladas obviamente Los platos Que eso se tiene que pedir Pero eso ya lo puedo pedir Más cerca Un poquito más cerca Como a la fecha Yo me voy a poner A hacer las servilletas Que quiero ver Y ya quiero ponerme A ordenarlas pronto No lo necesito Ya 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 Porque creo que Les estaba comentando Que obviamente Tampoco quiero acumular Tantas cosas En esta casa Cuando obviamente Nos toca Empacar todo Para irnos ¿Me entienden? Entonces Para mudarnos A esta casa Y obviamente Mientras más rápido Podamos sacar Cualquier cosa de acá Mejor todavía Para que esta casa Se rente Pero yo quiero trabajar En las servilletas Porque las voy a hacer Bien lindas Creo que pedí algo aquí No estoy segura todavía Pero sí Garlen acá Pedí Déjenme ver cuántas De 1 2 3 Ah sí Ok Pedí 4 Porque en mi mente Eso es lo que yo pienso Que son 75 personas Cualquier cosa Si me llega a hacer falta Ya que tengo Se tardó un poquito más Lo puedo pedir en Amazon Aunque en Amazon Está como En Amazon Está en 24 dólares Y aquí me salió En 11 dólares Vamos a ver Porque se supone Que las personas Me deberían estar respondiendo Ya Quedan 5 días Para que me respondan Entonces pues Vamos a ver Porque ya cuando esté Como más cerca Les voy a volver a escribir A las personas Que hacen falta Que respondan Pero sí pedí 5 Porque Entonces mi labor Tiene 7 mesas Pista a mi hijo Que nosotros teníamos uno Yo ya le dije A la vecina El tío Tomás Creo que yo tenía 2 Bueno Ajá Ahí está Si me hace falta Pido otro Pero la cosa es poner Uno en cada mesa Por acá pedí esto Y este también Que viene así Se parece obviamente Al otro Ah miren Son 12 Me había olvidado Vienen así Depende como yo lo quiera poner Pero este Porque vienen 2 así Como pueden ver Este lo que tengo pensado Es como nosotros Vamos a tener un arco Poner el grande En la esquina Y este Como en la parte De abajo Déjenme preguntarle a Milagro Yo creo que ella me dijo Que ellos tenían uno redondo Pero no sé si yo quiero redondo O lo quiero mejor cuadrado Yo creo que cuadrado Pero la cosa es que va a ir así Y obviamente Esto Le voy a estar colocando De esto Que esto es como un material Tipo chiffon Bien bien lindo No sé qué tan largo sea Esto Hay que verlo No sé qué tan largo sea Honestamente Y pedí 3 de estos Ah ok Déjenme ver Así No miren Este está perfecto Entonces esto me sirve Perfecto Literalmente Mi idea sería Como ponerlo así Ponerle una plantita acá Esto les digo Que es para donde piste Y nos vamos a sentar Como que así Y el otro se le puede poner Más abajito Esa es Mi idea En el medio Acá Voy a mandar a hacer Un ¿Cómo se llama? Un LED light Que diga De Alfonso Y ya eso pues Yo estaba debatiendo Si mandaron a hacer o no Porque Yo obviamente No lo quiero después Para mi casa Mi prima me dijo Porque ella mandó a hacer uno Pero ella dijo Que ella sí Al final Ella lo va a guindar En su casa Yo pues no es mi estilo No lo quiero como guindar En la casa como tal Pero me puse a pensar Y dije Peter va a tener su caveman Y él lo va a querer guindar Y él lo puede guindar Porque va a decir de Alfonso Entonces Esa es mi idea Y este esquifón Está muy muy bueno Tengo que ver Es largo Pero Mi idea de poner el barn Es como poner Lucecitas esas Que no son lucecitas navidad Son esas que se ponen En el patio Que tienen la lucecita redonda Y poner de estos Pero obviamente Abierto Más abierto Así ¿Ven? Wow Yo creo que esto Me va a servir Esto me gusta Esto lo quise pedir por eso Pero es que el barn Es grandísimo Entonces sería cuestión De amarrar Y entonces la parte Donde está amarrada Que no se vea Esa es mi idea Pero bueno Ahí está Buenísimo Estoy pidiendo cuatro ¿Por qué pedí cuatro? Uno como les digo Va atrás de nosotros Y va a ir así Otro va a ir Como en nuestra mesa O no sé si lo quiero más Como del tono Que vamos a poner El runner Que vamos a poner Porque ah Se me olvidó decirte Vamos a poner el runner Un runner Con el color Que es del mismo color De la tirita Que ustedes vieron De la invitación Como tipo beige Nude Y ahí vamos a poner El garland Las velas Y van los platos La servilleta Bien lindo va a quedar De verdad Oye Y los otros Si es lo suficientemente largo Esto es lo que yo quiero hacer Para la ceremonia Pinchers es el mejor amigo de uno Ven Miren Esta es como más o menos La idea que yo quiero Para la parte de atrás De nosotros Y también para la mesa Como les digo Estoy pensando Todavía no sé Ya ven que agarré el grande Porque lo quiero poner Como acá Y entonces a lo mejor No es necesario Probablemente no Que le ponga Uno de estos blancos No sé todavía Pero mi idea De la parte de atrás Es así Para la ceremonia Que me encantó Se lo juro Me encantó Esta idea Va a ser así Esto es idéntico Al lugar donde nos vamos a casar Y así me lo visualizo Las sillas son las mismas Que vamos a rentar Y quiero poner Eso Así En un árbol Bellísimo Lindo Y todavía ahorita Estoy pensando Voy a preguntarle a Milagro A ver si tiene ella algo Para poner Como en las entraditas Acá Y bueno Aquí hay más de esto Y ordené otro Del mismo Que vieron Este Que es para cada esquina No sé No me acuerdo ni por qué Lo ordené Ah sí Ya me acuerdo Creo que Voy a poner De este Mejor O sea De este otro Porque uno va para El fondo de nosotros Y este otro Creo que lo voy a estar poniendo En el welcome side Y el otro grande Es para el cake Y para la mesa Esa es mi idea Ya me acordé Y ¿Qué más? Ay Pero este es chiquitico Ah bueno No está mal Honestamente Me gusta más Cuando son así chiquiticos Pero Este está pintado De blanco Bueno Si no está pintado Obviamente Lo voy a estar pintando Entonces Compré esto Esto está baratísimo Chicos No sé Yo creo que un dólar Algo así Y a lo mejor Lo pinté esto No sé si lo de blanco O de dorado Como para que se pueda ver Un poquito Vamos a ver qué pasa Todavía no lo sé Pero este está chiquito Pero este está chiquito Ah eso que está acá Es Ay Pero es miniatura Pero es el que vamos a estar utilizando Está lindo Y es Esto para poner Obviamente los anillos Vamos a ver Aunque todavía estoy pensando Si quiero el de mi anillo Mi banda Y el anillo de Peter Porque normalmente Se pone como las banditas Porque obviamente La bandita Es la que tú te pones Cuando te casas Pero La agarré para esto Me gustó Y el color Está lindo Es que No veo Este es blanco Beige ¿Qué color es este? Es como medio blanco Este está lindo De verdad Le agarré esto a Yami Que eso es para el cabello Aprovisí se lo pedí Eso estaba en como Dos dólares Porque obviamente Tienes que pedir cierta cantidad Para no pagar shipping Y también agarré esto Que esto No está mal Yo creo que lo voy a terminar Utilizando Esto dice thank you Así Y esto tengo pensado Ay Pero aquí me hace falta cosas Wow Tengo que revisar Porque me hacen falta Yo pedí unas bolsitas Al menos que lo haya puesto Para la próxima orden Yo pedí unas bolsitas Para meter las galletas Porque nos tengo pensado Regalar Yo tenía pensado Hacerlo de Como tarritos de honey Pero es demasiado trabajo Chicos Es más trabajo Obviamente es más dinero Porque los tarritos Tienes que comprar la miel Reglarlo Más trabajo Yo dije ¿Sabes qué? Voy a dar unas cookies Y voy a dar galletas Entonces lo voy a poner En una bolsita Esta extraparente Puedes comprar la caja De cookies en Sam Club En Costco En cualquier lugar La voy a meter La doblo Y tenía pensado ponerle Esto thank you Pero yo quería que se viera Como más grande Vamos a ver qué pasa Pero ahí está eso Y ya por último También voy a revisar A ver Porque yo pedí las bolsas Si yo no me equivoco Yo pedí las bolsas Pero bueno Por último esto Que esto Es literalmente Eso del welcome Pero obviamente Yo les dije a ustedes Que yo tengo que ponerme A hacer Otras cosas Déjenme ver Pero a mí me pareció Que esto está demasiado chévere Me estoy ahorrando tiempo Costó 3 dólares Nada más Está buenísimo Buenísimo Dice Es que no lo puedo Nada puede ver Dice Porque lo agarré blanco Lo tiene en blanco y negro Welcome to our wedding Pero ahora que lo estoy viendo Esto está grandísimo Yo creo Bueno tengo que comprar El foami ese Que quiero comprar Bueno es un board Es como Es como Chévere Lo vi en Michael chicos Es como Como una cartulina dura Que lo venden En la tienda del dólar Por cierto Pero la de la tienda del dólar Es muy como Aguado Y aquí lo venden Porque en la parte de atrás Tienen como un Lo que se le pone A las botellas de vino En la parte de atrás Corcho Y eso va a hacer Que se ponga más duro Se siente Y no se vaya a volar Si es bien Pero tengo que ver Welcome to our wedding Es que yo lo veo grande Bueno Ahora que pensándolo bien Yo creo que va a estar bien Porque tampoco es que Voy a hacer un signo Así de chiquitico Y que las personas no lo vean Yo creo que va a estar bien Yo creo que va a estar bien Pero dice Welcome to our wedding Y entonces abajo Yo le voy a poner Carol más Peter Y le pongo La fecha Que nos vamos a casar Ya lo van a ver ustedes Pero como ya me llegó esto Entonces Ya me puedo poner a hacer Como les digo El welcome sign Y todo eso Lo que pasa Eso también es algo Que yo siento Que no lo necesito hacer Como ya 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 Que puedo esperar Porque nuevamente Les digo Donde lo voy a poner Y eso pues Tengo que cubrirlo Tenerlo lindo Que no se vaya a ensuciar Especialmente Porque lo voy a hacer En blanco Yo tenía pensado Hacer como En un cuadro Y ir para Goodwill Pero después dije No No vas con el Asterix Que yo quiero Ni nada por el estilo Pero ahora Pensándolo bien También me gustaría saber O pensarlo Cuando sepa las personas Porque voy a agarrar Dos de esos Que les digo Que es como un board Para hacer el welcome sign Y para hacer el seating charge Porque nuevamente También les digo Yo tenía pensado Hacerlo en cuadro bonito Pero No sé Yo creo que Creo que no lo voy a hacer ahí Pero también quiero Ponerme a trabajar En estas cositas Que quiero por cierto Pintar Comprar Bueno quiero ver Si tenemos primero Un mate Un negro mate Para retocarlo Porque Saben Está como rayado Y Ya saben como son Entonces quiero como Cubrirle la partecita Esta porque tiene Como unas líneas doradas Cubrirlo Y pintarles el borde Para que no se vea así Pero esto Es de milagro Yo me lo traje Me hubiese traído el resto También Creo que tenía tres Y tenía pensado Poner comida y bebida Pero lo que yo voy a hacer Creo Creo No sé todavía Que voy a hacer comida Y bebida acá Porque tampoco es que Vamos a tener la gran cosa Y acá quiero poner el timeline Y entonces ponerlo Como en el No sé todavía Dónde lo voy a poner Bueno esa es mi idea Todavía no sé Estoy pensado Si es que voy a hacer El timeline así O si es que quiero Hacer el timeline Y ponerlo en cada Mesa Y el que quiera verlo No sé Vamos a ver qué pasa Este de casarse Chicos es complicado Especialmente Si tú no tienes Un wedding planner Especialmente Si tú estás Haciendo todo DIY Es complicado Pero me emociona Me hace feliz Yo les comentaba Que si yo no estuviese Haciendo esto De videos Ni nada por el estilo Yo creo que Yo haría cosas así No sé Me encanta Pero sí También me gustaría Ponerme a trabajar en esto Y nada Eso fue todo Voy a revisar entonces Ahorita Porque yo creo Que yo pedí la bolsa De la cookie Y como les digo Esto todavía no sé A lo mejor Y si lo deje Porque es como Yo quiero algo súper Yo todo lo que yo quiero Va a ser minimalista Mínimo Literal Yo no quiero nada Así como exagerado Puede que Entonces haga lo de la cookie Pongo la cookie ahí Y le pongo el sticker Y ya No sé qué les dije Porque se me apagó La cámara Pero Nada Emocionada por todo Lo que pedimos La verdad me gustó Incluso esto Me gustó también Lo del anillo La verdad Todo barato Bueno Voy de salida Son las cuatro y media Pero como es la casa De la señora Pues prácticamente Uno puede llegar A cualquier hora La cosa es que Ella trabaja Aparte de coser Como que Para hacer plática extra Entonces ella llega Siempre a las cuatro y media Así que Se puede llegar A cualquier hora Honestamente Pero bueno Voy para allá A recogerlo Los pantalones Yo creo que solamente Lo voy a recoger Y me lo traigo Porque honestamente No es de que Le hizo algo más Lo único que hizo Fue bajar el ruedo Y es todo Bueno voy a ir rapidito No hay nada de puesto chicos Me paré aquí Espero no meterme en problemas Porque ya ven que A veces cuando vives En lugares así A veces no te dejan estacionarte Entonces Y no veo ni un carro Como en la calle Así que voy a apurarme Bueno aquí están ya Mis pantalones Listos Lo único que yo vi Que a ver Que acá miren Esto no me lo Ven que no me lo cosió bonito Ay 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 Pero como esta es la parte Adentro me acabo de dar cuenta Pues no me importa Y también como es en el Abajo No me importa Solo que Con ver cosas así Obviamente Arreglar mi vestido de novia Probablemente no Bueno llegó Pirito Y aquí está nuestra comidita Arroz Frijoles El pollo Aquí tengo uno Pero yo me hice otro Tajada Así que se están comiendo Muy buen provecho Porque tenemos que apurarnos Para darle comida al pajarito Vamos a caminar chicos Peter está viendo A ver si encuentra Un nest De El pajarito Porque dice él Que cree que ve a la mamá ¿Dónde está la mamá? No veo un tío aquí Pero estoy aquí Ah Esa es la mamá Ah sí está Ah La mamá está buscando Por el pajarito Que tenemos Pero parece que El pajarito No puede caminar ¿Dónde está? No se ve aquí Ah ya Miren Es este que está acá Ella Pero no podemos Le dar a la vuelta Porque no puede caminar Ella está buscando Sí Pero tal vez El nest está aquí En algún lugar Peter dice que A lo mejor Y está por acá La Donde yo No me acuerdo ahorita Como se llama El nest Y está buscando Por su hijito Pero Peter lo rescató Porque él salió Bueno ayer les dije Salió a poner algo Acá afuera Y lo vio El pajarito ahí Entonces por eso Lo rescatamos Porque Sí Ah sí Peter estaba esperando A ver si la mamá Lo iba a cuidar O no Pero la mamá Se fue Entonces Peter Lo agarró Porque si lo dejaba Ahí Se lo iba a comer Un águila Las culebras Las hormigas Porque no puede caminar Entonces Peter Tiene libre el jueves Y el jueves Él va a tratar De arreglarle Como la patica No, me voy a tratar De hacerlo de la noche Ah sí Voy a ver el video Peter dice que a lo mejor Lo hace esta noche Vamos a ver Porque tenemos que ordenar Ahorita las manillas Vamos a ver Las manillas De la cocina Porque ya mañana Llega el zinc Y entonces ya Probablemente el jueves Estarían poniendo El zinc Y ponen las manillas Y todo eso Pero yo ya sé Cuáles quiero Lo que estoy Un poquito confundida Y le tengo que preguntar A ahorita A él De los agarraderos No sé si quiero poner De diferentes tamaños Porque ya ven Que hay gabinetes Más grandes Hay otros más chiquitos No sé Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Por mientras Vamos a caminar En este hermoso cielo Wow Yo me voy a pasar Ya después de ustedes chicos Vamos a tratar De arreglar La patica A la Al pajarito A ver si se le acomoda Porque ya ven Que nos pasó Con un pollito Que no supimos No le arreglamos La pata Y pues Es difícil Para ellos luego Especialmente Si un animal Llega a atacarlos Y así Para correr Peter fue a buscar curita Que está en la caja Esta de 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 cuando nos vamos De overlanding Así que en eso anda Entonces según Él vio videos Y se hace con Curita Y con Palitos Q-tips Para que Ya que como es durito Para que se le pueda poner Por los dos lados Entonces se le pone Curita Y se le Tape Así que eso Acá vamos a hacer Pero nada Yo me voy a pasar Es por ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por acompañarme Un día más Gracias por Sus lindos mensajes Siempre la verdad Se los agradecemos Muchísimo Mañana es miércoles Peter no tiene libre Mañana Mañana tiene un meeting Pero el jueves sí Y el jueves Vamos a ir a que Bueno Él se tiene que hacer Su examen de sangre Todavía no se lo ha podido hacer Porque no ha tenido el tiempo De tener libre Para ir a hacérselo Y bueno Tenía el domingo Pero el domingo Obviamente no abren Entonces vamos a eso Y ya haber traje Para él Y para los caballeros De honor Así que Eso vamos a hacer Pues el jueves Ahora sí Me despido Les mando un beso Y nos vemos En el vlog De mañana Bye Bye